Mocita bendi me adora sobre tus labios granates quisiera beber el vino que sueño en mis soleares Mocita bendi me adora diosa del campo y del aire te espero cuando se duerme los mostos en los lagares la fiesta de la vendimia con sus cantos y sus bailes hacen que el amor florezca Mocita sisagales vendimia pasión locura el sol calienta la sangre la viña verde se tiende en racimo a millares Mocita bendi me adora tus ojos son dos puñales que cortan verdes sarmientos que están en mis soleares Mocita bendi me adora niña de nieve y de jaspe tus ojos verdes me matan cuando veas de mirarme la fiesta de la vendimia con sus cantos y sus bailes hacen que el amor florezca en Mocita sisagales vendimia pasión locura el sol calienta la sangre la viña verde se tiende en racimo a millares en racimo a millares